La última ponencia. Cultura de redes e innovación, Ivana Ventes, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es investigadora en la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal y actualmente investiga sobre el imaginario y las acciones provenientes de las favelas y periferia de la cultura brasileña y en el escenario global y sus redes de articulación. Ivana. Buenos días. Yo voy a hacer un alerta. La última vez que intenté hablar portugués, la gente imploró que hablase portugués. Mas yo soy insistente y voy a continuar con mi portugués. Hoy espero con más éxito. Bueno, yo escolhi hablar hoy un poco sobre un contexto, más que sobre un caso, que es un poco esta idea de la centralidad de la cultura en varios movimientos de nuevo tipo en Brasil. No solo en Brasil, pero tal vez en América Latina. ¿Cómo podemos pensar la centralidad de la cultura en los procesos de innovación ciudadana? ¿Por qué la cultura? Claro, no es de hoy que estamos pensando la cultura no más como un sector, como un nicho, como un producto, pero como un proceso. La guerra en torno de los comportamientos y de las culturas y los nichos. La cultura que viene de la matriz africana, la cultura que viene de las mujeres negras, las subculturas jóvenes y que viene de las periféricas y de las bordas. Entonces, a mí me gusta mucho pensar esta pasaje y este entendimiento de la cultura al comos, al bien común. Este momento en que salimos de esta idea de industria cultural, la cultura pensada como producto, cine, teatro, danza, para pensar en la producción de bien común a partir de la cultura. Esto inspiró algunas políticas culturales en Brasil, muy bien sucedidas, como los puntos de cultura, la cultura viva, donde tuve la suerte de hacer la gestión. Bien, cuando entonces nos preguntamos por la base social de los productores de cultura, vamos encontrar una diversidad muy grande. Esas subculturas juveniles, esta cultura que viene de la perifera, produciendo una inclusión en campos otros, como la educación, la formación, la ciudadanía y la innovación ciudadana. Entonces, esta pregunta por la base social de los que producen cultura me parece muy importante, incluso para los laboratorios de la innovación ciudadana, la base social de la gente que produce cultura y innovación. Entonces, me parece que en Brasil estamos viendo emergir lo que podríamos llamar de un movimiento social de la cultura. La cultura en base a estos movimientos que podríamos llamar también sociales, políticos y de nuevo tipo. Un momento muy interesante, donde justamente a partir de la cultura hacemos interfaz con otros campos. Y también, si fuéramos pensar las formas de sustentabilidad de los trabajadores de la cultura, vamos encontrar una economía viva, una economía que está próximo, articulada con lo cotidiano, y donde podríamos decir que es una producción cultural vista no más como trabajo o una economía o como un producto, sino como la propia vida. Entonces, es claro, cuando se pregunta lo que produce una tribu indígena, cuál es el producto cultural de un grupo de matriz africana, cuál es el producto cultural de determinados grupos culturales, obviamente que no son productos passivos muchas veces de comercialización o de monetización, pero es su propia vida, su producto es la vida. Entonces, estamos muy acostumbrados a pensar las comunidades como comunidades de pertenimiento, ligadas a territorio, y aquí cuando hablo de cultura de red, pienso que podemos, en esta pasión de las culturas territoriales, para las comunidades en red, para las redes virtuales, encontramos algunos fenómenos muy interesantes de hibridación en Brasil, lo que podemos llamar de apropiación tecnológica en estos espacios, los pueblos y quilombos digitales, como los grupos tradicionales indígenas de matriz africana, están se apropiando de esta cultura de red para producir y para fortalecer sus propias comunidades territoriais. Este es un movimiento también muy interesante y muy singular, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. También la interculturalidad, esta apropiación tecnológica, donde las tecnologías, la innovación tecnológica en todos los campos ven para afirmar tradiciones y producir culturas híbridas. Por ejemplo, estéticas contemporáneas, donde se mezclan las estéticas indígenas con experiencias de la cultura vindas de otros grupos sociales. Y incluso la reivindicación de grupos indígenas para entrar en espacios institucionales, museos, centros culturales, lo hackeamiento de fuera, la idea y la demanda y reivindicación de apropiación no solo de tecnologías, pero también de espacios, los espacios de inovación, los espacios de tecnología. Este contexto es importante y quería llamar la atención para algo que me parece muy importante y que se pasó en los últimos 13 años en Brasil. Yo pienso que el Brasil está se desinventando, estamos pasando por una desinvención, una desconstrucción de varios de nuestros mitos fundadores. La idea de un país donde el racismo era visto como algo resolvido por la mezcla de culturas y de razas, toda una narrativa sobre una esclavitud dulce que Bianca colocó aquí muy bien y que en este momento aparece de forma muy fuerte en Brasil. Toda la discusión en torno a la entrada de los jóvenes negros por cotas raciales en las universidades que está mudando la matriz de producción de conocimiento desde dentro de las universidades y de las escuelas. Todo el emergente discurso feminista, LGBT, los corpos que se colocan, narran las violencias del machismo, del patriarcalismo. Entonces, la blancocracia son discursos nuevos y que vienen muchas veces desde el campo cultural. Entonces, la cultura hoy en Brasil está en la centralidad de movimientos políticos muy fuertes, donde la gente vive esta política en su cuerpo, en su cotidiano. No es un discurso articulado de partidos, de sindicatos, pero vienen desde fuera de la cultura. Y eso me parece muy interesante. Las experiencias, las campañas feministas emergentes en Brasil, se apropiando de las redes sociales para hablar de acoso sexual en espacios públicos, todo el mediativismo en las redes, todas las estéticas negras que usan la publicidad y usan incluso el consumo para se posicionar políticamente, con la moda, con los cabellos, con la ropa. Entonces, son experiencias, como digo, movimientos políticos de nuevo tipo que parten de la cultura y no tienen un discurso panfletario o no ven marcado de un lugar. Eso es muy importante y tiene una potencia muy grande. Podríamos hablar de un ativismo mainstream, que llega a la televisión, que llega a la cultura de masa, y que viene de estos campos, y que tiene más éxito que los discursos organizados, cultos, los discursos universitarios, porque viene de estos espacios culturales. Hoy, en Brasil, incluso para vender algo, es necesario tener un discurso de la diversidad. Entonces, incluso en la publicidad, de una manera muchas veces perversa, estas discusiones llegan de forma muy presente en lo cotidiano. En este momento, un millón, un millón, un millón de mujeres están en un grupo de Facebook, por ejemplo, contra la extrema derecha, en las elecciones de 2018 en Brasil. También una experiencia nueva, en que mujeres que no se conocen, se organizan a partir de las redes virtuales, los desorganizados se organizan, no están vindo de un partido, de un movimiento feminista clássico, y se reorganizan, o se organizan a partir de estas plataformas. Entonces, podríamos hacer una provocación de cuánto la teoría de las redes, de las redes digitales, virtuales, puede contribuir con metodologías para que possamos visualizar estas otras redes, entender estas redes complexas, donde tenemos una base comunitaria, muchas veces, estos avatares virtuales, que son para além de las metodologías y las ciencias sociales tradicionales. La cultura de redes ya nos habla de que las bordas conectadas no necesitan de centro, y es lo que estamos viendo en estas experiencias culturales en Brasil. Estos deslocamientos entre centro y periféria. Y también una cosa muy importante, porque mi tiempo ya está acabando, que son los cambios en el campo de trabajo e innovación. La cultura siempre fue pensada como una excepción. Los autónomos, los freelancers, los precarios, falamos de lo precariado, pero también la gente que trabaja con el diseño, con la comunicación, la información. Hoy constituye algo que a mí me gusta llamar de lo cognitariado, la gente que trabaja con el conocimiento como base de su producción subjetiva. Y la cultura que era la excepción, hoy es el modelo de todas las transformaciones del trabajo. Entonces, los autónomos, sin seguridad, todo un precariado que pensábamos más en el campo de un trabajo sin cualificación, hoy atingirá gente y grupos overqualificados. Entonces, me parece que tenemos que pensar en esta riqueza que viene de la pobreza, primero, que es una contradicción en Brasil, los más pobres producen la cultura más exuberante, la cultura indígena, la cultura de matriz africana, y son los que sufren más violencia. Entonces, tenemos una sociedad que llamo de bipolar esquizofrénica, donde las mismas personas que celebramos, como los productores de cultura, que son la carta de visita de Brasil, son los que son muertos, son las periferias sin derechos, son los mismos sujetos de esta cultura exuberante. Entonces, al mismo tiempo, hablamos de esta riqueza de la pobreza, porque podemos decir que en Brasil, en las favelas, en las bordas, en lo interior, la gente, y esto también es un proceso de innovación ciudadana, transformó lo que era más hostil, la pobreza, la violencia, el preconceito, el racismo, en una potencia de creación. Esto es muy fuerte en la cultura brasileña como un todo, no solo en Brasil, pero yo pienso en todos los países iberoamericanos. En fin, es claro que el futuro de las ciudades pasa por estos pueblos pobres y por esta potencia de la pobreza, esta riqueza de la pobreza, y esta innovación en el campo del trabajo, porque estos grupos apuntan justamente por esta necesidad de políticas nuevas para pensar una seguridad para autónomos, formas de articulación de los desorganizados, esto todo es muy característico de los trabajadores de cultura. Entonces, me gusta también hablar de periferias mundo, como podríamos pensar, y una de las propuestas incluso de las redes de laboratorios de inovación ciudadana, de estas articulaciones de las bordas con las bordas, estas periferias mundo que tienen, que son muy diferentes en sus contextos y países, pero, al mismo tiempo, tienen cuestiones comunes que son las mismas. Estas olas que atraviesan los países, como estamos viendo ahora, esta ola de feminismo, esta ola en torno de las cuestiones de género, y que viene de barro para arriba. Creo que mi tema acabó. Aquí tienen algunas imágenes sobre este precariado, esta nueva fuerza que viene de la cultura, a partir de las periféricas y bordas, y me parece que, en verdad, podría acabar hablando un poco, diciendo que cuando intenté de traer acá esta articulación, esta centralidad de la cultura en estos movimientos, es porque, de hecho, si podemos preguntar por movimientos nuevos, a partir de estos campos, a partir de la inovación, y la relación de la cultura con la inovación, vamos encontrar la organización de estos desorganizados a partir de esta cultura de red. Esto organizando de forma, como dije, social y política, muy fuerte, y con una incidencia muy grande, inclusive, en el escenario político. Entonces, me parece que es eso. Cuando hablamos de economía viva, pensamos muchas veces apenas en co-working, startups sociales, crowdfunding, pero estos grupos comunitarios tienen todas estas experiencias de troca, de colaboración, de manera muy fuerte. En la cultura brasileña, todos estos valores de la inovación ciudadana están muy arraigados en estas experiencias populares. De ahí, podemos, tal vez, hablar de una emergente cultura popular digital, que sería esta articulación de la cultura de redes con estas transformaciones en el campo de las tecnologías. Y me parece que este es un escenario, al menos, optimista para países como Brasil y otros de América Latina y Iberoamérica. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos terminado la jornada. Por allí está Raúl. No sé si viene, pero yo pienso que deberíamos de hacer una foto de familia, por lo menos, aparte de que Raúl igual despide, pero al menos esa foto de familia. Ya se han ido bastantes personas, pero creo que es interesante esta primera experiencia de este encuentro iberoamericano que lo dejemos reflejado en una foto en la que estemos todos. ¿Quieres decir algo, Raúl? No. Vale, pues, por favor, os acercáis todos para la foto. Gracias. Aprovecha, Raúl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.